Graciel, buenos días, Iris, buen día, Marisol Alarcón, buenos días, Rosario, buen día, Carolina, por aquí, buenos días, Graciel, yo también, primera clase, una brasileña intentando sacar licencia de conducir en Chile, con toda la fe que se puede, con dedicación y esfuerzo, buena clase a todos. Qué bien, Graciel, gracias por tu buena energía, por tu buena actitud, claramente que te va a ir bien, así que a seguir estudiando, seguir esforzándose por sacar esta licencia, créame que sí es posible. Julia, buenos días, Sonia, buen día, Julia, primera vez, también, bienvenida, Julia, Jorge Rivera, buenos días, por trabajo turno, perfecto, Nora, buenos días, Andrei, sí, gracias, la busco, Caterin, buenos días, Belén Torres, buenos días, Rodrigo, Nora, buenas, buenos días. Les cuento que, si ustedes, a veces, por turno, por trabajo, por X motivo, no pueden ingresar a la clase de las 11 de la mañana, les recuerdo que pueden ingresar a la clase de las 21 horas, ya, ya que a las 9 de la noche repetimos el mismo tema que vemos a las 11 de la mañana, así que están cordialmente invitados y que ustedes quieren repetir, en este caso, la clase, hay gente que toma la clase dos veces, hay gente que no, que se va turnando, depende de su vida, ¿verdad? Buenos días, por acá, las personas que van llegando, Rodrigo, Edinson, buenos días, varias semanas ya estoy, perfecto. Comencemos entonces la sesión de hoy. El ciclo de estudio se compone de 10 sesiones, donde usted, durante 10 días, estaría estudiando un capítulo del libro para la conducción en Chile. Nosotros comenzamos ayer este ciclo de estudio y ayer empezamos con los siniestros de tránsito, por lo tanto, si hay gente que hoy día está por primera vez, debería aparecer la clase número 1 ya grabada para que ustedes la puedan, por supuesto, visualizar y estudiar la sesión número 1. Hoy día nos vamos con el capítulo de principios de la conducción, que es un capítulo bastante extenso, pero claramente vamos a tratar de hacer y hacer un resumen, claramente, del capítulo, que sea abordando las partes más importantes de este capítulo. ¿Ok? Quiero recordarles también, y lo posible, traten de llegar al 90% en su plataforma. Traten de hacer muchos test, muchos, muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Así que, muchos test para las personas que recién están empezando la plataforma, les sugiero que comiencen haciendo test por tema. ¿Ok? Muchos test por tema. Traten de lo posible de llegar al 90% en cada tema y después de eso se van a los test inteligentes, los test diarios, etc. ¿Ok? Los test, perdón, los test inteligentes, los test difíciles, los más fáciles. ¿Ok? Pero principio parta con los test por tema. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces sesión número 2, los principios de la conducción. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. De aquí nos vamos a la sección de temarios. Aquí están todos los recursos que usted necesita, en este caso, para estudiar. Tenemos audiolibros, podcasts, etc. Si usted todavía no tiene el libro actualizado, que es el libro para la conducción en Chile, tiene que descargarlo aquí donde dice libro versión online. Usted lo puede descargar sin problema. Y luego nos vamos a donde dice temario. Y aquí están los temas que nos corresponden el día de hoy. O sea, todos los temas que vemos todos los días. Y nos vamos al que corresponde el día de hoy, que dice principios de la conducción. Y ponemos leer temario. Y aquí es donde yo voy leyendo y voy explicando. ¿Muy bien? ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo. Y los sistemas que lo componen, iniciando por el panel de instrumentos, sus principales testigos. Luego veremos el funcionamiento del motor, los frenos. También la importancia de los neumáticos y las luces. Trataremos otros factores presentes en la conducción, como la distancia de tensión y reacción. Además de elementos de seguridad pasiva y activa. Lo primero que tenemos que reconocer es el tablero del vehículo. En el tablero vamos a encontrar todos los indicadores que nos van informando cómo se encuentra nuestro vehículo. Comencemos por la izquierda. Dice indicador de temperatura del líquido refrigerante. Claramente debe estar en una temperatura equilibrada. El tacómetro, la velocidad del motor, revoluciones por minuto. Va midiendo las revoluciones del motor. Los testigos de color verde que indican la puesta en funcionamiento. Que claramente nos indican cuando estamos señalizando para la izquierda o para la derecha. El velocímetro. Mide y muestra el valor de la rapidez instantánea del vehículo. El indicador de combustible en este caso claramente nos va indicando cuánto combustible nos queda. Abajo tenemos testigos de color rojo que informan atención inmediata, avería grave. Por lo tanto, atención con los testigos de color rojo. Tenemos el odómetro. Indica la distancia total o parcial recorrida por el vehículo. ¿Cuánto fue lo que recorrió el vehículo? Y tenemos los testigos de color amarillo o de color ámbar que advierten sobre un posible problema que hay que revisar. Vámonos con la primera parte del vehículo que es el motor. Es el elemento más importante del vehículo. Es decir, es el corazón del automóvil. ¿Qué quiere decir? Que si no funciona el motor, nada funciona. ¿Qué? Es el elemento más importante. Es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de esta, aunque en algunos casos situado en la parte de atrás. Actualmente en automóviles de alta gama. El combustible. Los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo o diésel, como buses, camiones, camionetas. Y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad, centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales. El funcionamiento se mide por la cantidad de giros del motor en un momento. Técnicamente se indica que la sigla es que se indica eso si usan posiciones por minuto. Las cuales son indicadas por el tablero consistente en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. En este caso, el motor, como ya dice acá, es la parte más importante del vehículo. ¿Cuál es la función principal del motor? Fíjense que la función principal es transformar la energía. ¿A qué energía? La energía química, en este caso que viene del combustible, se transforma en energía mecánica para que el vehículo funcione. Eso es pregunta de examen. Les recuerdo que en nuestra plataforma ustedes van a encontrar muchos videos explicativos para que los puedan revisar en algún momento de estudio personal. Vámonos al sistema de lubricación. Es el encargado de distribuir el aceite a todas las partes móviles dentro del motor con el objetivo de reducir el desgaste y la fricción entre la superficie de sus componentes. La distribución se realiza a presión cuando este procedimiento falla, es decir, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado. Se enciende en el panel de instrumentos la luz indicadora de la presión del aceite, lo que indica que el nivel de aceite es bajo. Si esta se enciende, debes detener el motor de inmediato y no ponerlo en marcha hasta haberlo reparado, ya que puedes causar averías graves. Te recomendamos controlar el aceite y agregar más si el nivel estábado. Además, cambiar periódicamente el aceite y el filtro. ¿Cuándo se cambia el aceite? Cuando me lo indica el fabricante. El fabricante te va a decir cada cuántos kilometrajes tú tienes que hacer este cambio. Siempre utilice aceites reconocidos y no olvides controlar los sellos de los envases. En este caso, aquí el profe Mati nos dice que claramente la función del aceite es evitar el desgaste de las piezas móviles del vehículo. ¿Bien? El sistema eléctrico. Los principales elementos del sistema eléctrico son, el primero de ellos es el alternador. Fíjese que el alternador es como el cerebro del vehículo. ¿Ok? Es el encargado de producir la energía eléctrica que entra en movimiento a través de una correa del motor. Cuando toda esta energía se produce, ¿dónde se almacena? En la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. Y en el tablero también se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En este caso, el alternador es el encargado de generar todas las conexiones eléctricas de nuestro vehículo. ¿Bien? De ahí tenemos claramente un video de apoyo. El sistema de combustible es el sistema encargado de suministrar combustible al motor para su correcto funcionamiento. Si al conducir cierta es un fuerte olor a gasolina, debes detenerte para investigar la causa del problema. Así puedes prevenir el riesgo del incendio de tu vehículo. En el indicador de combustible, la sigla E significa vacío. En inglés significa empty. Y la letra F significa estanque y lleno, que significa full. Sí, perfecto. Siempre recuerde, al cargar gasolina, apagar el motor del vehículo. Evite la inhalación de vapores semanados por la gasolina. No encienda cigarrillos. No hable por celular. Recuerde usar el octanaje adecuado para el motor de tu vehículo según las indicaciones del fabricante. En este caso puede ser 93, 95, 97 octanos. Se dice que a mayor octanaje, más pura es la gasolina. Recomendaciones para reducir la contaminación asociada al combustible. Evite la apertura de la tapa más veces de lo que sea necesario. Los vapores de gasolina pueden ser cancerígenos. Y evite frenadas y aceleraciones, ya que causan un alto consumo de combustible. O sea, cuando estamos en un taco, es cuando más combustible gastamos. Perfecto. Tenemos el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración tiene por misión enfriar el motor para mantener la temperatura adecuada durante su funcionamiento. Este proceso utiliza un líquido refrigerante, que es agua destilada más anticongelante, que circula de manera constante por los canales en el bloque del motor y desde ahí pasa al radiador. ¿Bien? Y ahí dice claramente. Cuando hay una obstrucción en el sistema de refrigeración, poco líquido refrigerante o una correa de bomba de agua mal tensada, la temperatura del motor se eleva. Si esto sucede, debes detener la marcha y claramente reparar la venta. En el indicador de temperatura, la sigla C significa frío, en inglés cold, y la sigla H, o la letra H, significa caliente y en inglés cold. En este caso, claramente, cuando el indicador llegue al sector que está en rojo, claramente que hay que tomar muchísima atención y primero detener el vehículo. Para enfriar el motor se usa líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante. Lo ideal y lo que se debiese usar siempre es eso. Evita usar agua de la llave. Recuerde que el agua de la llave tiene mucho sarro, lo que daña finalmente el vehículo. Y ahí tenemos, por supuesto, un video de apoyo. El sistema de escape. El sistema de escape se trata de un conjunto de elementos y conductos que facilitan la expulsión al interior de los gases que se han generado en la combustión, con el fin de mejorar el rendimiento del motor y su sonoridad. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Entre ellas se encuentra el monóxido de carbono, o también llamado óxido de carbono. Un componente venenoso, incoloro e inoloro. Por esta razón es muy importante revisar el correcto funcionamiento de este sistema, el cual es propenso a la oxidación o que se estropee, provocando que este gas penetre al interior del vehículo. Lo mismo puede ocurrir al conducir con el porte equipajes abiertos. Los primeros síntomas de intoxicación con monóxido de carbono son el dolor de cabeza y los vómitos. A la menor señal de intoxicación, salga de su vehículo y respire aire fresco. Muy bien. Entonces, en este caso, atención con los primeros síntomas, que esos son preguntas de examen. Los gases tienen monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. Muy bien. Vamos a la transmisión. En este caso, un vehículo puede tener tracción trasera, tracción delantera, o también puede tener la tracción en ambas, ¿verdad? En este caso, el motor transmite energía a través del embrague y la caja de cambios a la tracción y las ruedas. Existen vehículos de tracción delantera, trasera y ambas. Aquí tenemos la tracción, en este caso, donde se ejerce la fuerza, ¿verdad? La tracción trasera, delantera. Y acá, claramente, las partes de la caja de cambios. Tenemos la caja de cambios, el embrague y el motor. Vámonos al sistema de embrague. ¿Cómo funciona el sistema de embrague? Cuando usted presiona el pedal del embrague, usted está realizando una acción que se llama desembragar. Al desembragar, se separan los discos del sistema de embrague y en ese momento, usted puede pasar los cambios, ¿verdad? Cuando usted suelta el pedal, realiza la acción contraria, que se llama embragar. En ese momento, se acopla todo el sistema de los discos con la marcha ya pasada o engranada y claramente que la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios. Y la caja de cambios, su función es multiplicar la fuerza. Puede tener hasta seis marchas y cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada también contamina menos y también ahorra control. Vámonos a la suspensión y amortiguación. Estos sistemas son los encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de la calzada, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a la persona conductora. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada, además de absorber las irregularidades del asfalto. En este caso, los amortiguadores tienen la función principal de qué? De absorber la energía. ¿Qué energía? La energía, en este caso, que, por ejemplo, cuando vamos conduciendo en superficies irregulares, cuando hay muchos hoyos, hay lomos de toro, es un camino pedregoso, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las irregularidades del camino, ¿quién las absorbe? Los amortiguadores. Por lo tanto, si están en malas condiciones, ¿qué puede pasar? El automóvil pierde estabilidad completamente, especialmente en las curvas, y claramente en superficies con agua, aumenta el riesgo de agua plana. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo en talles irregulares o mojadas. Además, si el vehículo tiene ABS, este sistema va a perder efectividad. Provoca navarillas con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Claramente, como el vehículo está siendo, en este caso dañado, claramente que se van a dañar otras piezas también. La disminución del confort durante la conducción. Un amortiguador que está en mal estado suena, y suena bastante. Entonces, ¿qué pasa? Causa el cansancio del conductor y claramente la fatiga. Y ahí tenemos claramente un video de apoyo. Nos vamos a los frenos. El sistema de frenos permite reducir la velocidad del vehículo, llegando incluso a su detención. Por lo tanto, es importante efectuar una supervisión y mantenimiento de ellos, y saber cómo reaccionar ante una falla total, para evitar un siniestro de tránsito. Todos los vehículos tienen dos sistemas de frenos que actúan de manera independiente. Primero, el freno que ya conocemos, que es el freno de servicio, o el pedal de freno, que es hidráulico, y actúa sobre las cuatro ruedas. En el caso de los frenos, el otro freno es el freno de estacionamiento, que es el freno de mano, ya que generalmente es mecánico, y actúa sobre las ruedas traseras. Muchos automóviles poseen un sistema de servofrenos. ¿Qué son los servofrenos? Que aumenta considerablemente la fuerza de frenado. Es una tecnología que funciona solamente con el motor en marcha, y por eso hay que tener cuidado al ser remolcado, o con el motor que se detiene en una bajada. El servofreno, en este caso, permite que su freno sea hidráulico. Permite que usted, al pisar el pedal del freno, el freno se sienta cómodo y elástico, en ese caso. Perfecto. En este caso, además, usted tiene que saber que existen dos tipos de frenos. Tenemos los frenos convencionales y los frenos antibloqueo, o también llamados frenos ABS. Estos funcionan de manera distinta, por lo que es de suma importancia saber qué tipo de frenos tiene tu vehículo. Ante una situación de emergencia, por ejemplo, donde es necesario detener el vehículo lo más rápido posible, se debe considerar que uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen sobre el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia de frenado aumentará notablemente. Además, en estas condiciones, es imposible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran probabilidad de que no se pueda evitar el obstáculo. En este caso, los frenos ABS que permiten, por ejemplo, usted en una situación de emergencia tiene que frenar de golpe, ¿ok? Al frenar de golpe, si usted no tiene ABS, las ruedas, en este caso, se van a bloquear, lo que va a permitir que el vehículo se comience a deslizar por el pavimento. Muy bien, empiece a patinar por el pavimento. En el caso que usted tenga ABS, si usted frena de emergencia, las ruedas se van a tender a bloquear, pero finalmente no se bloquean, lo que permite que usted pueda seguir manteniendo el control de su vehículo. Por lo tanto, es importante que usted sepa qué tipo de frenos tiene su vehículo. Y aquí tenemos los testigos, más que aparecen claramente en el tablero. Tenemos el testigo de freno de mano, el testigo pastillas de freno desgastadas y el testigo error, el sistema de frenos ABS. Perfecto. Vámonos a los neumáticos. Un minuto. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con los neumáticos. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo con la calzada. Por eso es de vital importancia controlarlos regularmente. El agarre de los mismos aporta la seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. O sea, hay una pregunta de examen que habla sobre el neumático seguro. Usted siempre tiene que tener claro que el neumático seguro debe tener, los surcos deben tener una profundidad de 3 milímetros. Eso es un neumático seguro. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja o inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que es inferior a 1,6. Muy bien, no sé si ya está inferior a 1,6, el neumático está casi liso y sí o sí hay que cambiar. De los distintos elementos del vehículo, los neumáticos son los que requieren mayor revisión de parte de la persona conductora. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6, baja la fricción con el pavimento. Aquí tenemos claramente un video de apoyo. Vámonos a las luces. ¿Cuáles son las luces que de forma reglamentaria y por normativa deben tener todos los vehículos? Tenemos las luces delanteras que se componen de dos focos que pueden ser de color blanco o amarillo que proyectan luces altas y bajas. Tenemos dos luces intermitentes que pueden ser de color naranja. Dos luces de estacionamiento que es el primer clic de la palanca de las luces. Y tenemos dos neblineros que son opcionales. ¿Muy bien? En la parte trasera tenemos tres luces de frente, que en este caso son de color rojo. ¿Muy bien? Dos luces intermitentes que son de color naranja. Dos luces de retroceso que son de color blanco. Una luz en la placa patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que son de color rojo. ¿Muy bien? Entonces, estas son las luces que por normativa deben tener. Y en este caso, ¿cuál es la función principal de las luces? Todos los vehículos tienen que estar provistos por luces exteriores. Primero, ¿para qué? Para poder ver y ser visto por los demás, por las demás personas cuando se conduce en la oscuridad. O, en este caso, cuando la visibilidad se encuentra muy reducida. Así como para poder advertir al resto de determinadas situaciones o la intención de realizar algunas manicomias. ¿Muy bien? Perfecto. Y aquí tenemos los testigos de las luces, luces en posición de estacionamiento, luces bajas, luces altas, averías en luces exteriores, luces de advertencia de peligro y luces neblineras. De ahí tenemos un video de apoyo. Vámonos a los espejos. Los espejos permiten a la persona conductora ver el tráfico que circula detrás de ella a la derecha y a la izquierda del vehículo. La mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que realmente están. Ten presente que aun cuando tus espejos estén bien regulados, al conducir siempre existirá una zona sobre la cual no tendrás visión. Estos sectores se denominan puntos ciegos o ángulos muertos. En la imagen están indicados de color amarillo. En este lugar, en esta imagen, vemos claramente dónde va pasando el ciclista. Se indica que es un punto ciego. No se ve en ese momento. Y finalmente, atrás. También tenemos una parte de punto ciego. Y acá, a la derecha, si se fijan dónde está el ciclista, hay una parte de la carrocería en la cual tampoco se ve. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, tenemos que tener cuidado. Muy bien. Mucho cuidado. Perfecto. Y vámonos ahora a la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia. Usted tiene que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo están sujetas a las leyes físicas del movimiento y sus consecuencias. Por ejemplo, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Sin embargo, si conduces a una velocidad demasiado alta, la fricción puede no ser suficiente para mantener al vehículo en la carretera. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento, atención con esto, aumenta cuatro veces. Lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva, ya que costará más mantener la dirección. Siempre recuerda al conducir, verificar con anticipación el estado del camino. Estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, derrames de combustible, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Al enfrentarse a una curva, reduzca la velocidad con tiempo antes de que comience la curva y acelere suavemente a la salida de ésta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacar el vehículo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. En este caso, la magnitud de la fuerza centrífuga depende de dos factores. Depende, primero, de lo cerrada que sea la curva con la cual te encuentras o también depende de la velocidad a la cual vayas. Mientras a más velocidad vayas y más cerrada sea la curva, vas a provocar que la misma fuerza centrífuga te saque del camino. ¿Ok? De eso a eso se refiere. Y ahí tenemos claramente el video de Apu. Vámonos a la distancia de detención. ¿Qué es la distancia de detención? La distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. En este caso, la suma de ambos se llama distancia de detención. En otras palabras, la distancia de reacción corresponde a la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor perciba un estímulo hasta que en este caso pisa el freno para detener el vehículo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo voy conduciendo y en este caso veo que más adelante hay un semáforo, eso sería el estímulo. ¿Ok? Entonces, yo veo ese estímulo y en ese momento piso el freno. Ese periodo puede ser de un segundo aproximado. A eso se le llama distancia de reacción. Es qué tan rápido tu reacción afrente a él. Muy bien. En este caso, ¿de qué depende la distancia de reacción? Depende de la edad. Se dice que a mayor edad claramente a las personas les cuesta más reaccionar. La fatiga y la somnoliencia. Una persona cansada claramente que reacciona más lento. Consumo de alcohol y drogas, medicamentos. Estos factores externos claramente que afectan la conducción o a la persona conductora. La temperatura al interior del vehículo y las distracciones. Si yo voy conduciendo, manipulando el celular, claramente que eso va a provocar que me distraiga y que me demore más en reaccionar. Muy bien. ¿La distancia de frenado a qué se refiere? La distancia de frenado se refiere desde el momento en que tú pones el pie en el freno y el vehículo se detiene por completo, se le llama distancia de frenado. Muy bien. Entonces, desde el momento se le llama distancia de frenado. Ese periodo, ese momento, se le llama distancia de frenado. Perfecto. Entonces, ¿de qué depende muchas veces la distancia de frenado? Depende principalmente de la velocidad a la cual se circula. No es lo mismo frenar, en este caso, si vamos a 100 kilómetros por hora que frenar si fuéramos a 50 kilómetros por hora. La masa del vehículo, la carga y su colocación. Claramente, en este caso, mientras más pesado sea el vehículo, más le va a costar frenar. El estado del vehículo tiene que estar en buenas condiciones. las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. La distancia de frenado, por ejemplo, no es lo mismo frenar en un pavimento seco que en un pavimento con agua o en un pavimento con hielo. Se dice que, en este caso, por ejemplo, en un pavimento con hielo, la distancia de frenado puede ser hasta 10 veces por encima de lo normal. Por lo tanto, claramente que eso sí afecta la distancia de frenado. Así que ahora vamos a ver cómo se realiza este cálculo. Muy bien. Hay que hacer un cálculo matemático que lo vamos a proyectar de inmediato. En el examen, las preguntas se presentan de esta manera. Por ejemplo, si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cuál es la distancia de detención? Vamos a ver. En este caso, aparece el número 60. Según la fórmula que nosotros tenemos que aplicar en este ejercicio, solamente vamos a trabajar con el número 6. Vamos a sacar el número 0. Sería lo mismo si fuera 80 kilómetros por hora, saco el 0 y trabajo con el 8. Si fuera 110 kilómetros por hora, saco el 0 y trabajo con el 11. ¿Ok? Así, vamos a trabajar solamente con, en este caso, vamos a sacar el 0. ¿Por qué? Porque la fórmula es así. ¿Ok? Entonces, la distancia de reacción siempre se va a multiplicar por 3. Y la distancia de frenado siempre se va a multiplicar por 5. ¿De dónde aparece este 3 y este 5? Aparece porque es una fórmula. ¿Ok? No son tiempo, no es distancia, no es nada de eso. Es una fórmula para sacar este cálculo. ¿Ok? Por lo tanto, la distancia de reacción siempre por 3, distancia de frenado siempre por 5. ¿Ok? Entonces, tomo el 6, multiplico, 6 por 3 me da 18. Ahora, distancia de frenado, 6 por 5 me da 30. Ahora voy a sacar la distancia de tensión, ya que la distancia de tensión es la suma de la distancia de reacción para la distancia de frenado. Por lo tanto, sumo. 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque esto es un cálculo aproximado, no es un cálculo exacto. Podría ser que en su examen aparezca las siguientes alternativas. Alternativa A, puede aparecer alternativa A, 50. Alternativa B, 120. Alternativa C, 80. Usted me dirá, pero dentro de las 3 alternativas, ninguna dice 48. ¿Qué tengo que hacer? En ese caso, usted tiene que marcar la alternativa que se acerque más al cálculo que usted sacó. Por ejemplo, si la alternativa A decía 50, usted marca el número 50, porque es el número que más se acerca a 48. Muy bien. Por lo tanto, es un cálculo, como ya les decía, aproximado. ¿Perfecto? Muy bien. Continuamos. Un minuto, por favor. Continuamos ahora con los elementos de seguridad. Muy bien. Último tema de hoy. Los elementos de seguridad se dividen en elementos de seguridad activa y elementos de seguridad pasiva. En este caso, los elementos de seguridad activa son los sistemas que sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro de tránsito, por ejemplo, los neumáticos, los frenos y las luces. Los elementos de seguridad pasiva son los elementos de seguridad del vehículo que contribuyen a evitar o reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito, por ejemplo, el cinturón de seguridad y el aire. En este caso, todos los elementos de seguridad activa son todos los componentes del vehículo que están en buen estado y me van protegiendo mientras yo conduzo. Por ejemplo, los neumáticos, claramente, deben estar en buen estado. Los frenos, claramente, todo eso me va protegiendo mientras yo conduzco. Y tenemos los elementos de seguridad pasiva que solamente actúan en caso de emergencia. Por ejemplo, en un siniestro de tránsito, el cinturón de seguridad es quien, en este caso, se activa o me ayuda que claramente no vaya a pasar a una lesión mayor, ¿verdad? Entonces, son todos los elementos que me ayudan en caso de una situación de emergencia. Entonces, los elementos de seguridad activa son los espejos, las luces, control de estabilidad, los frenos ABS, los neumáticos, suspensión y dirección. Los elementos de seguridad pasiva son el airbag, el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, el chasis, la carrocería deformada, ¿verdad? Vamos a ver el cinturón de seguridad como primera instancia. Los cinturones de seguridad tienen la función de salvar vidas y disminuir las probabilidades de sufrir lesiones en un cimiento. Además, brindan mayor comodidad, mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El uso de este elemento en los asientos traseros, atención con esta fecha. Es obligatorio solo si su vehículo tiene un año de fabricación 2002 o posterior. El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta. De no ser así, este dispositivo no protegerá de forma adecuada y además puede ocasionar graves lesiones. ¿Cuál es la forma correcta de usar el cinturón de seguridad? Debe pasar desde el punto superior del hombro hasta la cadera. También, la banda abdominal debe estar fijada entre los dos puntos inferiores de fijación y cuando usted se ponga el cinturón de seguridad debe estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. En el caso de usar de manera incorrecta el cinturón de seguridad puede suceder esto que es el efecto submarino. En este caso cuando el cinturón está suelto no está bien ajustado a la persona en este caso en una situación de emergencia se presiona al abdomen choque contra el volante o el salpicadero y claramente la persona se desliza por abajo del cinturón. A aquello se le llama efecto submarino. ¿Bien? Vámonos al aire. El aire es una bolsa de aire que se infla en apenas unas milésimas de segundo al producirse un impacto. Hay diferentes tipos tenemos los laterales para la cabeza frontales traseros entre otros además existen distintos tipos de tecnología para que se activen ante un impacto. Es recomendable que a la hora de adquirir un vehículo nuevo te informes sobre la existencia de airbags en él y sobre el funcionamiento de los vehículos. Este elemento de seguridad pasiva permite proteger a las personas ocupantes del vehículo de las siguientes formas. Primero se frena suavemente el movimiento de las y los ocupantes lo que provoca que las personas no se golpeen con los elementos del vehículo evita el impacto de los ocupantes con los elementos al interior del vehículo y claramente que protege la cara o los ojos. ¿Bien? Al producirse un siniestro el airbag se infla a una velocidad hasta 300 kilómetros por hora por lo que si el cinturón no retiene a la persona y el airbag impacta contra ella antes de haberse llegado a extender completamente puede llegar a provocar lesiones por la enorme fuerza del golpe. La eficacia del airbag frontal se basa en la combinación del uso del cinturón de seguridad una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyo a cabeza al nivel de las orillas. Se ha estimado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. ¿Bien? De ahí está claramente. Nunca debe poner un sistema de retención infantil en el asiento delantero en este caso podría suceder lo que vemos en la imagen en el caso que deba hacerlo porque si su vehículo es de cabina simple debe desactivar el airbag de copilón. Cuando el sistema de airbag presente fallas en su estado de reposo se prenderá el testigo de airbag y este puede ser revisado a la breve debe ser revisado a la breve. ¿Bien? Y por último vámonos con el apoyo a cabezas. Cuando un vehículo sufre un impacto por atrás es sometido a una aceleración hacia adelante lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo de la persona también hacia adelante. Si la cabeza de esta no se encuentra apoyada oscila respecto del torso lo que provoca un violento cambio de dirección del cuello que toma forma de S. Al principio y posteriormente se va hacia atrás. Este movimiento se llama efecto latigazo. La forma de prevenir este efecto y las lesiones cervicales asociadas es usando el apoyacabezas correctamente. ¿Cómo se usa correctamente el apoyacabezas? debe estar a no más de 4 centímetros entre la cabeza y el asiento y claramente siempre debe estar a la altura de los ojos. Muy bien. Esa es la posición correcta del apoyacabezas. Muy bien. Perfecto. Y ahí tenemos la normativa legal y finalmente tenemos un video de apoyo del profesor Moisés uno de nuestros instructores de práctica y el test de la unidad. Vamos a comenzar algunas preguntas. Ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Muy bien. Dice así. La primera señal de intoxicación con el óxido de carbono es A. Mareos y vómitos. B. Vómitos y dolor de cabeza. C. Fuerte dolor de cabeza. Perfecto. La mayoría de ustedes algunos me marcan la letra A otros me marcan la letra B. Les recuerdo que en este caso justamente cuando pasamos por este tema yo les dije ojo que esto es pregunta de examen. Muy bien. Vómitos y dolor de cabeza y eso es correcto. Atención con los que me marcaron la letra A. Mareos y vómitos no corresponden a los primeros síntomas. Se nos habla de los primeros síntomas de intoxicación con el óxido de carbono y en este caso es el vómito y el dolor de cabeza. Que no se le olvide que eso es pregunta de examen seguro. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de tensión total, distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora? Haga el cálculo. Distancia de detención. Muy bien. ¿Qué resultado les dio? La mayoría de ustedes me marca la letra A. Unos 50 metros. Me imagino que se dieron cuenta que el cálculo no es exacto. ¿Ok? Por lo tanto, como el cálculo no es exacto, tenemos que marcar la alternativa que más se acerque al cálculo que sacamos. ¿Cuánto les dio finalmente? Vamos a ver si está bien lo correcto. Cuando sacaron el cálculo, ¿cuánto sacaron? Bien, Belén. 56. Perfecto. Como da 56 y no aparece el 56 en las alternativas, tenemos que marcar la letra A que dice 50 metros. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. B. Alivianar la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. C. Complementar la operación de la transmisión automática. D. Dar mayor potencia de frenado a las ruedas. letra A. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena y eso es correcto. Última pregunta. ¿Cuál o cuáles corresponden a seguridad pasiva? A. Los neumáticos. B. El sistema de frenos. C. El cinturón de seguridad. Letra C. Cinturón de seguridad. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Si se fijan es un capítulo que tiene mucha información. Por lo tanto es de suma importancia que usted ahora haga muchos test de este capítulo en particular. Muchos test. Y también en lo posible lea el capítulo del libro del conductor. Créame que va a ser un muy buen complemento por supuesto para su estudio. Excelente. Muy bien. Hemos llegado ya al final. Nos volvemos a encontrar mañana con un nuevo capítulo de por supuesto el libro para la conducción en Chile. Ha sido un placer que tengan un excelente día. Estudien. Sigan estudiando. Créame que lo van a lograr. Que tengan un hermoso día. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Recuerden que si quieren repetirse este tema hoy día a las 21 horas vemos el mismo libro. ¿Ok? Que estén muy bien. Que tengan un excelente día. Chao, chao. 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 Gracias.